¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñanos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro del profeta Amós, y estamos en el capítulo cinco, y vamos a comenzar con el versículo dieciocho. Este es el capítulo al cual hemos llamado Israel será castigado en el futuro por su iniquidad. El profeta habló en el capítulo anterior de que Israel había sido castigada en el pasado por su iniquidad, y todo eso era una advertencia ante el hecho de que se acercaba en el futuro una cautividad. Ahora hemos estado observando los primeros versículos de este capítulo cinco, donde Dios les ruega a ellos, en realidad, que le busquen a Él, para que puedan evitar el castigo una y otra vez, y Él repite siempre esto. ¿Usted recuerda la invitación que da allá en el capítulo cuatro, versículo nueve, y que siempre concluye diciendo, «Pero nunca os volvisteis a mí», dice Jehová. Ellos tenían que buscarle a Él. Una y otra vez Él les hace ese ruego a ellos. Ahora, en esta última sección del capítulo cinco, Él les advierte nuevamente del juicio que se acerca, porque algunos de ellos actuaban muy piadosamente, por cierto. Y en el versículo dieciocho de este capítulo cinco de Amós dice, «Hay de los que desean el día de Jehová». ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será de tinieblas y no de luz?» Nuevamente tenemos aquí esta expresión de «este día de Jehová» o «el día de Jehová». Joel es el primero de los profetas que han escrito que presenta esta expresión. Él es el que introduce este tema. Y cada uno de los profetas después de él han tenido algo que decir en cuanto a esto. Y debemos tener mucho cuidado porque estamos seguros que muchos de nosotros pensamos que el día de Jehová se refería al milenio. Y hablando francamente, amigo oyente, eso fue lo que se nos enseñó al principio, que el día del Señor era el milenio. Ahora, Joel fue muy cuidadoso en hablar en cuanto a esto, y Amós también. Él es el profeta para el reino del norte, y Joel fue el profeta para el sur. Ellos se sentaron en la clara idea de que el día de Jehová no es luz, sino que es tinieblas y oscuridad. Es decir, que el día de Jehová comienza con el juicio, y de allí avanza a la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino sobre este planeta. Ahora, hay muchos expositores que han hablado de esto, y en realidad son muchos, pero no tenemos muchos en cuanto a Joel. Pero hay varios que piensan que la gente se estaba volviendo un poco cínica, y que ellos se estaban poniendo a ridiculizar el día de Jehová. Pero no vemos eso aquí para nada. En realidad, no podemos ver cómo se puede lograr una interpretación así. Vemos del lado opuesto que muchas de estas personas se habían convertido en gente muy piadosa. Amigo oyente, ellos estaban pasando a través de un rito, el rito establecido por Moisés, pero ellos siempre estaban adorando a los ídolos. O sea que esto era nada más que una religión para ellos, y eso es todo lo que la iglesia hace para muchas personas en el presente. No hay nada que sea vital, nada que sea real y verdadero. Sólo viene a ser un rito. Y esa es la razón por la cual tantas reuniones en la iglesia son cosa muerta, y valga decir, bien muerta. Esto es a causa de que no hay nada allí, sino un rito por el cual ellos están pasando. Ahora, eso puede ser algo hermoso y puede que sea agradable a sus ojos o a sus oídos. Pero, amigo oyente, ¿cambia eso su vida? ¿Es algo que transforma de veras? ¿Es algo que usted puede llevar consigo a su hogar, al mercado y al lugar donde trabaja? ¿Es eso algo por lo cual usted puede vivir? Hay muchas personas hoy, y queremos que usted nos escuche con mucho cuidado, amigo oyente. Y vamos a decir esto con mucho cuidado. Hay mucha gente hoy, decíamos, que son muy piadosas entre aquellos que son premilenaristas y pretribulacionistas. Esta gente dice, ah, si el Señor viniera hoy. Bueno, ¿quiere usted de veras que Él venga? ¿Quiere usted realmente que Él venga hoy? ¿O está usted usando el rapto de la iglesia como una salida, como un escape, para salir de los problemas en los cuales se encuentra hoy? Esto puede ser algo que le libre a usted de los problemas que tiene ahora aquí. Es como ese joven que estaba estudiando en un seminario, y cuando estaba estudiando el libro de Hebreos, y se encontraba con una lección muy difícil, a la cual él no podía darle ni pies ni cabeza, decía, ah, si el Señor viniera esta noche. Bueno, amigo oyente, ¿qué es lo que él buscaba? Lo que él buscaba era dejar de estudiar la epístola a los hebreos. Pero luego llegó la ocasión cuando este joven concluyó sus estudios, y luego de haberse celebrado la ceremonia de entrega de diplomas, al día siguiente él iba a contraer matrimonio, y luego iba a salir en su luna de miel. Y lo que este joven dijo entonces fue, por cierto que espero que el Señor no venga por unos cuantos días. Ve usted, amigo oyente, y me temo que haya muchos de nosotros que miramos al rapto de la iglesia de la misma manera que ese joven. Ahora este hombre Amós dijo, ustedes que se creen piadosos, están pasando a través de ritos religiosos nada más. Ustedes están adorando ídolos. El día de Jehová no es algo que ustedes desean, porque no es luz, es un día de tinieblas, y no hay luz para nada. Uno pasa por el período de la gran tribulación cuando venga el día de Jehová, y lo que ustedes quieren hacer es brincar al milenio ahora. Permítanos decir algo con mucho cuidado para aquellos de nosotros que hoy creemos que la iglesia no pasará a través del período de la gran tribulación. Amigo oyente, algunos de nosotros vamos a pensar que hemos entrado a ese período cuando lleguemos al cielo. ¿Y sabe usted por qué? Escuche lo que el apóstol Pablo tiene que decir en su segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, versículo nueve. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Esto se refiere al Bema. Aquí no está hablando del gran trono blanco. Aquí es donde van los creyentes. ¿Y por qué razón? Bueno, el versículo diez del mismo capítulo cinco de la segunda epístola a los Corintios nos da la respuesta. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, ¿se habla aquí de la salvación? No, amigo oyente. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo once, dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». No hay ningún otro fundamento que pueda poner el hombre, pero usted puede edificar sobre ese fundamento. Usted puede edificar ya sea con madera, con heno y hojarasca, o también puede edificar con oro, plata y piedras preciosas. Pero la obra de cada hombre, no su salvación, no su persona, sino la obra de cada hombre será probada por fuego. Ahora, si la obra de cada hombre sobrevive ese fuego, entonces recibirá recompensa. Pero supongamos que no pasa esa prueba. El apóstol Pablo dice entonces que él, o sea esa persona, será salva así como por fuego. Y esa es la razón por la cual muchas veces decimos esto de muchas personas que son salvas. Eso sí lo aceptamos. Son salvos, sí, pero van a oler como si hubieran pasado por el fuego cuando lleguen al cielo, porque todo lo que han hecho aquí en la tierra, lo han hecho en la carne. Lo han hecho por alguna razón terrenal, para alguna satisfacción presente. Y queremos ser francos, amigo oyente, y decirle esto a usted. Todos nosotros estamos avanzando hacia el ocaso de nuestra vida. Vamos dejando atrás los días de la juventud, y a veces nos engañamos pensando que aún estamos en ellos. Pero debemos decir esto honradamente. Me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo voy a salir yo allá en el cielo? Ahora, quizá haya personas que digan, Ah, pero usted tiene un gran programa en la radio, a través de la Biblia. Y hay quienes dicen que tenemos que recibir una gran recompensa. Pero, amigo oyente, usted no me conoce como yo me conozco a mí mismo. Quizá si usted me conociera así, quizá pagaría el radio. No, 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 no lo haga todavía, no lo apague, porque si yo le conociera a usted tal cual es, quizá yo no estuviera hablando con usted tampoco. Amigo oyente, nuestras vidas que vivimos aquí como creyentes van a ser probadas, y es algo sin sentido el ir de un lado para otro y pretender que estamos tan interesados en la venida de Cristo. Cuando algunos de nosotros lleguemos al cielo, vamos a creer que no escapamos de la gran tribulación. Porque notemos lo que el apóstol Pablo dice, después de haber presentado esta declaración de que todos íbamos a ser probados en el tribunal de Cristo. Dice en esa segunda epístola a los Corintios, capítulo cinco, en el versículo once, «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Y estamos tratando de persuadirle a usted, amigo oyente, para que cuando usted llegue a su presencia, no vaya con una idea equivocada de que usted va a recibir un premio porque usted no faltó nunca a la escuela dominical por quince años, porque pensamos que está equivocado si piensa así. No creemos que eso ni siquiera sea mencionado. Pensamos que la vida que usted vive en su propio hogar, el testimonio que usted tiene en su negocio, en su vida social, en su contacto con el sexo opuesto, eso es lo que vale. Esas son las cosas que van a presentarse allá en el tribunal de Cristo, las cosas que fueron hechas aquí en esta tierra en el cuerpo. Ahora, ¿quiere ir allá? ¿Ahora mismo? ¿Ya tiene todo arreglado usted? El apóstol Pablo dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no vamos a ser juzgados, y esa es la razón por la cual yo, personalmente, estoy tratando de tener todo completo. Solamente tenemos una cuenta muy corta con el Señor hoy. Yo le estoy confesando todo a Él. ¿Sabe por qué? Porque si no, Él va a arreglar las cosas allá arriba cuando yo llegue algún día. Por ejemplo, cuando usted pierde el control de sí mismo por alguna causa y da un testimonio malo. O el día de hoy usted habló mal de alguna persona y dijo algo en cuanto a un creyente. ¿Piensa usted que cuando llegue a la presencia de Cristo, Él le va a dar una palmadita en la espalda y le va a decir que, ah, que usted es una persona muy buena? El Señor va a arreglar las cuentas con usted. Las cosas tienen que corregirse en el cielo, amigo oyente, y ese es el propósito del tribunal de Cristo. Y, amigo oyente, Amós está diciendo aquí las cosas tal cual son. Lo que Él dice es, déjense de tonterías, ustedes que desean el día de Jehová. Eso no es luz, sino que es tinieblas. Hay una gran tribulación por la cual ustedes deben pasar. Allí se encuentra el tribunal de Cristo. Y no creemos que va a ser tan placentero como piensan algunas personas. Ahora, el versículo diecinueve de este capítulo cinco de Amós dice, Como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra. Creemos que aquí se refiere a él mismo, a Amós. Debemos decir una vez más que admiramos a este profeta. Él es uno de los predicadores más dramáticos que tenemos en las Escrituras. Él usa un lenguaje figurado. Él utiliza el idioma de la tierra. Él saca sus ilustraciones de la naturaleza y presenta declaraciones sorprendentes. Aquí tenemos una de ellas, y tendremos muchas más. Él dice, Como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso. Aquí tenemos a un hombre que se encuentra en un bosque cazando, y probablemente Amós había hecho eso. Y allí se encuentra, pues, un león en el mismo sendero en que él está caminando, que él está siguiendo, y se da cuenta que ese animal le sigue, y entonces comienza a correr en la dirección opuesta. Pero ahora ve que se le acerca un oso de frente. O sea que cuando usted dice que quiere que el Señor venga, y su motivo es que quiere salir de los problemas que tiene aquí, es como salir de la sartén para caer en las brasas. Y luego él dice, Como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra. Ahora supongamos que este hombre ve que se acerca un león, y un oso en dirección opuesta, y corre sobre la montaña y se refugia en su casa. Llega a su propia casa, la cual ha sido construida de rocas en aquel día, y entonces él pone su mano en la pared para apoyarse y descansar un poco y volver a recobrar el aliento después de esa carrera tan tremenda. Y entonces sale de allí una culebra venenosa y le muerde. Ahora, ¿podría haber sido mejor que hubiera sido atrapado por el oso, o que el león le hubiera atrapado, que ser envenenado por una culebra? Así es que, lo que él está diciendo es que es conveniente que uno se asegure la clase de vida que está viviendo para Dios en esta tierra. Aquí no se habla de que la salvación está en cuestión. Cristo ya ha pagado por el castigo de sus pecados. Pero si sus pecados como creyente, si no son tratados de la debida manera, y las cosas se han arreglado, entonces Dios mismo va a tratar con ellos para corregirlos. Amigo oyente, Él tiene que hacer eso. Él es justo y santo, y el cielo es el lugar donde las cosas se van a arreglar. Por tanto, usted y yo tenemos que estar bien cuando lleguemos allí. Eso es algo que muchas personas no se dan cuenta en el presente. Ahora, el versículo veinte de este capítulo cinco de Amós dice, ¿No será el día de Jehová tinieblas, y no luz, oscuridad, que no tiene resplandor? Usted pasa a través de este período, y ese es el período que aún está en el futuro para la nación de Israel. Es un período de juicio, y vamos a tratar con esto más adelante en forma más detallada. Pero se le llama el día de Jehová. Pero con eso no se termina, porque en el día de Jehová usted tiene la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. Y hablando por Dios, dice en los versículos veintiuno al veintitrés, Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciéreis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodias de tus instrumentos. Esto es lo que Él está diciendo, y que nosotros hemos estado repitiendo aquí. Detrás de esta gente que va pasando a través de ese rito, había vidas que eran deshonestas. Y vamos a ver, quizá no tengamos tiempo de hacerlo hoy, pero podremos verlo Dios mediante en nuestro próximo programa, tres pecados nacionales de los cuales era culpable esta nación. Y son los pecados que han destruido a todas las naciones, y son los pecados que pueden destruir nuestra propia nación hoy. Pero el pueblo de Dios necesita reconocer que su fe debe ser real. Y la fe no es fingida o como una fábula, sino una realidad. Es algo que posee en realidad a una persona. Y el creer no es engañar. Hay muchas personas que dicen, bueno, si usted cree, tiene que ser porque usted es ciego. Y la fe es ciega. Bueno, si es una fe ciega, entonces olvídese de ella, amigo oyente, porque Dios no acepta eso. La fe tiene que tener un efecto sobre su vida. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Y una fe viviente va a producir aquello para lo cual nosotros hemos sido salvos, y producirá obras buenas. El apóstol Pablo dijo que eso es importante. Ahora esta gente ha estado viviendo vidas pecaminosas. Ellos estaban comprometidos con la idolatría, y estaban pasando a través de todas esas cosas. Y Dios dice, yo los aborrecí. Y dice, yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Se ha detenido usted a pensar, amigo oyente, en esas reuniones donde nosotros cantamos y pensamos que hay tanto entusiasmo? Hay algunas personas que cantan, pero su corazón no está en eso. Su boca grande sí lo está. Ahora, ¿piensa usted que Dios acepta eso? ¿Qué supone usted que piensa Dios si llegara a mi iglesia o a la suya y observara lo que allí ocurre? ¿Cuál sería su punto de vista? Bueno, es mejor que no entremos en eso en este instante. En los versículos 24 al 26 de este capítulo 5 de Amós leemos, Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Aparentemente la gente en el desierto pasó a través de un rito. Cuando ellos se encontraban con gente pagana, querían apropiarse de sus dioses. Y uno encuentra la adoración de Moloc, donde los hijos de ellos, como sus niños, eran colocados en los brazos de este dios, brazos que habían sido calentados al rojo vivo, y los ofrecían así en sacrificio. Y los gritos de esos niños era algo terrible, pero ese era el sacrificio humano. Ahora Dios dice, ustedes van a la iglesia los domingos y pasan a través de un rito de creer en mí, pero ustedes están adorando a Moloc durante la semana, y están adorando a ese ídolo de la codicia cuando están buscando siempre ganar dinero. Es algo similar a lo que le ocurrió al cardenal Woolsey. Usted recordará que el rey Enrique VIII le quitó a él el castillo de Hampton y estaba a punto de asesinarle. Afortunadamente el cardenal murió una muerte natural, pero eso no hubiera sucedido si hubiera seguido viviendo. En su lecho de muerte, el cardenal Woolsey dijo, Amigo oyente, no interesa en realidad lo dulce que sea la música que se interprete y las lindas palabras que diga el predicador en su funeral, pero usted y yo debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo, y queremos decirle honradamente que eso me molesta de cierto modo. Quiero arreglar las cosas bien aquí en la tierra porque esto me preocupa. Ahora escuche usted lo que el profeta dice aquí en el versículo veintisiete, versículo final de este capítulo cinco. Dice Amós, Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Cuando él habla de Damasco, indica que es más allá de Siria. Amigo oyente, Israel va a ser castigado en el futuro. Ahora, ¿qué será esto? Ellos irán a la cautividad, y ellos irán a la cautividad más allá de Damasco, y más allá de Damasco estaba Nínive. A Siria los iba a llevar a ellos cautivos. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo cinco del libro de Amós. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a entrar a otro capítulo maravilloso, el capítulo seis. Y este es otro de esos capítulos de juicio. Que Dios bendiga su vida en gran manera, es nuestra ferviente oración. Vuelva a escuchar, a través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial. Libremente derramó del amor, su sangre carmesí. Libremente derramó del amor. Gracias por ver el video.